hola qué tal amigos cómo están un gusto saludarles muchas gracias por ver los vídeos por suscribirse al canal muchísimas gracias miren el día de hoy me encuentro en un pueblo en un bonito muy bonito pueblo que se llama temaxcaltitla aquí en orizaba veracruz es municipio de mariano escobedo el día de hoy nos encontramos poniendo un altar si está una está todavía esta capilla en reparación si es una capilla que está muy 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 deteriorada y ahorita vamos a hablar con el maestro que está haciendo este trabajo este bonito trabajo que es parte de la albañilería verdad en mi caso pues venimos a poner el altar venimos a poner algunas piezas ojalá y la gente que nos está viendo pues nos contacte estamos a sus órdenes aparte de grabar en mis tiempos libres mis vídeos pues mi trabajo es la comercialización de productos de onyx mármol y granito comercialización entonces pues miren les voy a les voy a les voy a pasar algunas imágenes miren así es como está la capilla perdón agrego agrego es el pueblo de temaxcaltitla vista hermosa aquí en municipio de mariano escobedo ni nada más ni nada menos que en el bello bello y pueblo mágico de la ciudad de orizaba veracruz bueno pues les continúo continúo pasándoles algunas imágenes ahorita pedimos el nombre del maestro que está del maestro y de los amigos de los compañeros de los trabajadores que están haciendo este bonito trabajo y esta remodelación que pues es una remodelación muy muy complicada ya que pues por el por el tipo de trabajo es se complica no hay que poner los andamios diferentes diferentes situaciones vamos a ver si es posible que les vendamos y les instalemos el piso vamos a ver si eso es posible vamos a tratar de platicar les mando un saludo a todas las personas que estén viendo el vídeo un saludo especial a la gente que vive en este bonito y bello pueblo de temaxcaltitla vista hermosa muchísimas gracias les les paso otras imágenes de lo que trajimos miren amigos este es el santísimo verdad mucho respeto y educación pues estamos haciendo con el permiso desde luego de las personas encargadas aquí del comité de las fiscales que nos permiten hacer esta pequeña grabación son algunas piezas que trajimos si algunas piezas que trajimos y desde luego pues el altar verdad el altar que alcanzan que se alcanza a apreciar aquí es un trabajo creo que perfecto creo que con mucha delicadeza y empeño vamos a presentar a los muchachos a los amigos que se encuentran laborando esa es una pues una mesa para el altar principal y el ambón verdad que lleva luz led de cinco metros para que tenga mucha mucha luz en la noche y se pueda iluminar todo ese es pues el escalón a donde las personas van a leer las sagradas escrituras y aquí pues no se alcanza a ver muy bien por la luz pero allá arriba están los compañeros que están laborando y lo mejor y lo mejor de todo lo mejor de todo perdón es que ahorita van a quedarse con estas imágenes con esta con este bello panorama bellísimo panorama que ustedes van a ver a continuación y se los voy a mostrar en este momento miren pues aquí bueno gracias por el refresquito que ya nos invitaron y aquí tenemos a los aquí tenemos para empezar al amigo de los fletes el buen álex el buen álex aquí tenemos al señor nicolás garcía también de aquí de el ministro de la capilla de aquí de temascaltitla vista hermosa y ni nada más ni nada menos que el señor con el cual hicimos el contacto el señor nicolás garcía bueno pues muchas gracias por invitarnos señor nicolás a traerles estas piezas ojalá y les guste verdad a su pues a ustedes ya pues más que nada la gente del pueblo no estamos a sus órdenes ojalá y podamos trabajar más adelante no con algún otro detalle con algunas lámparas a algún algunos arbotantes bueno muchas cosas que se pueden hacer y aquí tenemos a los compañeros que están ahorita elaborando también en la iglesia en el trabajo de la iglesia y allá adentro les comentaba del maestro me imagino que es el el encargado de la remodelación es una remodelación no como te llamas mi hermano bernardino urbina bernardino bernard están aventando es un trabajo muy pues muy a cierto punto complicado por pues porque es una capilla no son unas recámaras no son unos cuartos no ya como ya está deteriorado pues ya tiene muchos años creo que unos 60 a 70 años 70 años así de deterioro y todo no 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 entonces sí sí entonces pues este felicidades por su trabajo y pues gracias también ojalá y hagamos comparsa no más adelante con otros trabajos no ojalá y podamos podamos vernos saludos ahí amigazos el amigo que este que nos saludo hace rato sale ahora pues es aquí estamos que sabían este los que nos ayudaron a bajar las piezas y los vamos a dejar aquí con unas imágenes con unas imágenes en donde se alcanza a apreciar todo lo que es el valle de orizaba fíjense nada más estamos hasta acá arriba aquí tenemos la capilla donde se vino a hacer este trabajo la gente que está elaborando y después fíjense nada más este este panorama es para nombre olvídense también también comentarles también comentarles que probablemente nos invitó se me estaba pasando don nicolás que a lo mejor nos invitan a hacer una una grabación del follaje ah sí 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 no porque comentarles que aquí la mayoría de las personas puro follaje el trabajo el trabajo central el principal la principal fuente de empleo no es el follaje que es el follaje rápidamente pues son pues es pues básicamente las hierbas que lleva al arreglo exactamente las hierbas que lleva un arreglo floral que sin esas hierbas las rosas solitas se verían pues simples no entonces todos estos todo este la gente entonces esta zona es de puro follaje y flor veníamos viendo al lado de la hortensia veníamos viendo mucho todo lleno de hortensias y pues bueno qué bonito lugar ojalá y podamos hacer un vídeo por aquí muy pronto de follajes de cortando un día cortando follajes para los arreglos florales que todo mundo en todos los lugares en todos los lugares donde venden los arreglos florales pues ahí están los follajes que son las hierbas verdes de distintas de distintos colores de distintas tonalidades de distintas formas en fin es una un trabajo es como en algunos lugares donde nada más una zona se dedica a una cosa porque porque no hay otra fuente de empleo pues aquí esto es a lo que se dedican son las personas y en todos estos lugares en todo este lugar existe puro follaje vimos unas camionetas aquí al momento al inicio del ascenso del ascenso que preguntamos si iban para el estado de puebla y si pues allá en estado de puebla hay en todos los mercados mucha gente que hace arreglos que prepara arreglos florales pues desde luego que tienen que utilizar el follaje bueno aquí estamos en el pueblo de temaxcaltitla temaxcaltitla municipio de juan esco de mariano escobedo aquí en orizaba veracruz miren amigos todo esto que aparentemente vemos como pues hierbas no maleza matorrales los arreglos florales no miales exactamente todo es exactamente es todo lo que acompaña a un arreglo a la flor de un arreglo para darle vida al mismo entonces miren aquí están las chispas de chocolates bueno miren aquí están las las flores estas bonitas flores miren ¿cómo se llaman esas flores? ¿cómo se llaman esas flores? ¿cómo se llaman esas flores? ¿hortensias? ¡ah hortensias! ¡muchísimas gracias! las flores hortensias aquí las tenemos miren a la orilla de la carretera de la carretera para poder miren aquí están cortas un buen ramo de hortensias y las pones en tu en un jarrón y alex este en tu comedor con unos chilaquiles y un ¡ay chiquillos! mi padre no se necesita más espero que les guste y espero que también la gente que pues se dedica a ese negocio verdad pues aquí estamos en la mera mata de el follaje para los arreglos seguramente pues vienen muchas camionetas poblanas y de la ciudad de mexico pues aquí vienen a a cargar sus mercancías su producto exactamente directo a la central de abastos un saludo a todos muchas gracias a todos los suscriptores de cristian de aquí cristian esperemos que les guste el pequeño video no? el video las imágenes el paisaje exactamente a ver que tal nos va miren de aquí se alcanza a apreciar ya un miren 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 aquí tenemos enfrente de nosotros ya el pico de orizaba que está pues ya aquí básicamente no mi alex estamos en las faldas en las faldas y por eso nos decía el señor que aquí sube mucho turista precisamente para venir a al cerro y a ver todo esto del para ascender hacer el ascenso para el pico miren miren nada más esta imagen y nosotros tenemos que bajar aproximadamente metros estamos estamos a 2200 metros son aproximadamente 10 kilómetros los que subimos y estamos aquí en las faldas de el pico de orizaba aquí aquí ustedes lo alcanzan a ver aquí está mirenlo todo verde todo verde dicen que está lloviendo aquí lloviendo todos los todos los días dicen que amanece si dicen que amaneció con lluvia esta mañana imagínense todo 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 verde pues un saludo a toda la gente especialmente de aquí de de maxcaltit la vista hermosa municipio de mariano escobedo aquí en orizaba veracruz muchísimas gracias nos vemos a la próxima